¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pregunta de cajón, hablando de madera. ¿Qué es el foro...? ¿Qué es el foro...? No, 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 ese no. ¿Qué es el foro de construcción sustentable? Bueno, el foro de construcción sustentable se formó a mediados del año pasado por una iniciativa que tuvo casualmente la persona que va a hablar en el otro bloque, Mauricio Martino. Y a través de los distintos colegios que ya venían trabajando con respecto al tema este del cambio de código para el tema de la construcción para que fueran aprobadas diversas construcciones que se hacen en Tandil, empezamos a reunirnos y empezar a proyectar distintas situaciones que hacen a todo lo que es la parte sustentable en Tandil, la construcción, la parte de medio ambiente, el trabajo. Una de las cosas que a nosotros lo más nos interesa es la actividad y el trabajo que tienen que tener distintos sectores que están involucrados en este foro. Hoy, Daniel, el mundo gira para el tema de la construcción, de la sustentabilidad. ¿Por qué siempre la legislación va detrás de esto? Bueno, la legislación va detrás de esto por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Por una cuestión donde las construcciones sean cada vez más seguras y donde realmente la gente que va a hacer un proyecto de una casa tenga la tranquilidad que esté aprobada con todos los códigos que se necesitan dentro de lo que pide el municipio, ¿no es cierto? José Luis Segura, referente del Colegio de Ingenieros y representante también ahí en el foro, se trabajó mucho, ¿no? Hablábamos en el pasillo hace un ratito que se tardó dos años para que en Tandil se pueda construir legalmente, por ejemplo, en madera. Sí, la verdad que esto se inició hace aproximadamente dos años con una jornada muy similar a la que vamos a hacer el mes que viene. Y ahí se empezaron a sumar voluntades y bueno, hasta que logramos conformar el foro donde está representada la Cámara Empresaria, el INTA, el INTI, los colegios profesionales, constructores, la mesa de la madera. Ya, digamos, somos un grupo bastante importante y bueno, seguimos luchando porque los primeros pasos se han dado pero quedan otros muy interesantes por dar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, vos dijiste bien, digamos, la legislación va un poquito demorada y hay una ley provincial promulgada en el año 2003, reglamentada en el 2010, que es de aislación de edificios que todavía no se aplica, lamentablemente. ¿2003? ¿La legislaron 2010? Sí. O sea que tengo que esperar como 10 años más. Bueno, están los primeros, pero es la realidad, digamos, ¿no? Es muy interesante porque este tipo de construcción permitiría construir, hacer viviendas que consumirían algo menos de la mitad de energía que una vivienda tradicional. Entonces, a los valores que tiene hoy la energía, es una cosa sumamente importante. A ver, ¿por qué consumiría menos? Y porque, digamos, hasta ahora en la construcción tradicional, los que diseñan y los que construyen se rigen por parámetros de resistencia de material. O sea, hacen viviendas, digamos, resistentes, que no se caiga, que soporten el viento. Pero el parámetro de confortabilidad, como es la aislación, digamos, no se tiene en cuenta, digamos. No la tenían en cuenta los municipios que eran los que aprobaban los proyectos. Ahora ellos lo tienen en cuenta. Entonces, digamos, la legislación dice, por ejemplo, que no se podrían usar ventanas de vidrio simple, habría que usar de vidrio doble. Y bueno, es tan importante el asunto que en el ciclo de vida útil de una vivienda, que son aproximadamente 50 años, prácticamente se amortizaría la vivienda por el ahorro energético. O sea, lo que uno ahorraría sería lo que pagó la vivienda. Exactamente. Eso es lo que dicen algunos especialistas. Viste que uno lo ve prácticamente, cuando vos vivís en una construcción más antigua, que tienen paredes más anchas, más tradicionales, uno consume menos. Es así. Porque si prendés el calefactor con poquito que prendas enseguida, eso se mantiene. Lo mismo te puede dar el sol y no sentís el frío adentro, que si uno va a una vivienda más nueva... Por eso es que se está trabajando ahora todo lo que es sustentable. Claro. Como dijo José, todo lo que viene en cuanto a lo económico, porque hoy por hoy se tiene que trabajar sobre costos también, sobre las distintas modernizaciones de las construcciones de las casas que se vienen. Está lo de Steam Frame también, lo nuevo. ¿Qué es eso, Agar? Bueno, esto es toda construcción que realmente se ha hecho en todo lo que es en partes tubulares de aluminio, por decirte, y construcción en seco, modulares en seco. Pero es una construcción tan típica que realmente avanzó tanto, y aparte los tiempos también, porque estamos hablando de construcciones de steam freno, de madera, que en cuatro meses pueden tener la casa terminada. Claro, cuatro meses y una casa. Y yo miro esos programas que dan Juan Majer, de Estados Unidos, que hacen la casa en 15 días, la reacomodan, las mujeres agarran el martillo, rompen las paredes. Exactamente es eso, porque no es un invento. Yo quiero reformar así de rápido, yo. Yo quiero decirlo así, exactamente lo que vos decís. En Estados Unidos el 92% de las casas, de las viviendas de aluminio, son con la estructura de madera. Exactamente. Esto lo tiene adoptado Chile, lo tiene adoptado Brasil. Pero tiene una buena aislación. Exactamente. Todo tiene buena aislación. El paso que se dio es muy importante, porque hay que respetar un código, una forma de hacerlo. Porque, digamos, sería muy fácil, en vez de ponerle 10 centímetros de aislación, ponerle 5. Te ahorrarás el 50% de la aislación. Que no queríamos sacar. Lo pagás después. Lo pagás después. Daniel López se ha quedado, que es presidente del Foro de la Construcción Sustentable de Tandil. Y lo hemos incorporado a Mauricio Martino, quien es delegado del Colegio de Técnicos y también integrante del foro. Exactamente. Bueno, está bueno, bienvenido Mauricio. Gracias a ustedes. Esto de integrar desde diferentes miradas, ¿no? Sí, bueno, justamente el espíritu del foro fue ese. Juntarse distintas instituciones con objetivos comunes. Y, bueno, con objetivos de mejorar la calidad de vida de la población. Como dijo acá Daniel, es el tema de las aislaciones térmicas, de la confortabilidad. Es algo que en nuestra sociedad no se ha tenido muy en cuenta, especialmente en los últimos años. Vos decías lo que tiene que ver con las construcciones viejas. Bueno, las construcciones viejas tenían esa característica de grandes muros, gordos, ¿no? Sí. Y eso favorecía aislación térmica. Con el tiempo y las cuestiones económicas y teniendo que achicar materiales y manos de obra, llegamos a construcciones mucho más delgadas, pero que no cumplen con los estándares. Hoy, con la construcción en seco, como que hablemos de madera y steel framing, que por ahí me preguntaban lo que tenía que ver con el steel framing, que estoy más en ese tema yo, justamente se estructura un esqueleto metálico. Es un esqueleto metálico con emplacados de distintos materiales, madera, yeso, terminaciones tradicionales. La casa, después de afuera, la ves igual. No te das cuenta que tiene nada. No te das cuenta. Tiene que ver con un concepto de construcción rápida y liviana. ¿Y achica costos? Te diría que sí, según los manuales o los estudios, un poco achica los costos. Lo que usé no es tanto lo que achica los costos, porque digamos que los materiales son un poco más caros, pero la mano de obra es achica. La rapidez. Cuatro meses. Claro, pero los materiales son un poquito más caros. El tema es que en síntesis llegamos a un costo parecido, tal vez un poco menos. Pero realmente la maravilla de esto se ve en el uso, en el uso. O sea, realmente la diferencia es mucha. La diferencia es mucha hoy con las facturas de gas que pagamos, las facturas eléctricas. Yo cuando veía esos programas pensé que eso era peor que el ladrillo, que se hacía por una cuestión de rapidez, pero nunca pensé que tenía, digo, esos beneficios. Pasos de prudencia. Claro. Es un tema cultural, es un tema cultural. El tema es que nosotros aquí en Argentina estamos acostumbrados a lo que es la casa prefabricada. Tenemos el concepto de que, bueno, lo que es sólido y fuerte es bueno y lo otro es malo. Ahí está una frase que decían nuestros abuelos, el invertir en ladrillos. Exactamente. Y el ladrillo es como una cuestión simbólica. Claro, pesado, es sólido, grueso. Claro. Hoy ya no se hace grueso porque no da los números. Se hace una pared de ladrillo hueco de 12, 15, 18. En esos espesores no es buena aislación, en un ladrillo. Entonces por eso hoy una pared de steel framing, estamos hablando de 15 centímetros, tiene una estándar de aislación, no sé, 4 veces superior a un ladrillo hueco, de esa medida y lo que tiene que ver el costo del metro cuadrado. Porque una pared gruesa hoy, o una pared de ladrillo en una postería, tendrías que hacerla más ancha. Tocá hoy, un día como hoy a la mañana. La disponibilidad del espacio, a eso me refiero. Tocá a la mañana una pared de una construcción tradicional que dé afuera, tocas la pared, por más que sea de 15, el ladrillo utilizado y está fría. O sea, está fría, fría. O sea, se transmite el frío desde el exterior hacia adentro. Sí, estamos acostumbrados a que eso sea así. Y hoy ya no tiene que ser más así. Porque antes, con costos subsidiados de energía, que la realidad es lo que debatimos todos los días, no se notaba, pero la energía se gastaba igual. Daniel, hablemos de lo que va a pasar en este encuentro importante, que va a ser ahora, el mes que viene, ¿no? El 13, jueves 13 de junio, se va a hacer un encuentro en el Centro Cultural, que es todo relacionado a la construcción de madera. Vienen diversos disertantes de CADAMMA, ¿no es cierto?, que son los organizadores. ¿De qué, perdón? De CADAMMA, la Cámara de la Madera. Ah, eso quería saber. Exactamente. Donde ellos ya lo hicieron, hace dos años, este evento, y donde realmente fue un éxito total. Y a partir de ahí logramos esto, ¿no?, que empecemos a juntarnos y logramos formar este foro. Con la idea que trajo Mauricio, que la habían implementado. Ambas cosas, construcción en madera o esto que viene. Steel frame. Las dos están en... Este año se va a hacer otra jornada en agosto. ¿Ya están habilitadas desde el municipio? Sí, señor. Bueno, ahora entra en la ordenanza, se va a debatir para que el tema del código de ordenanza, de lo que es edificación sobre este tipo de construcciones, sea realice. Ah, o sea que todavía no está basera a partir de esto. Me permite una aclaración al respecto. Sí, sí. Hay una habilitación nacional. O sea, la construcción en seco, llámese steel framing o madera, no era construcción tradicional. ¿Eso qué significa? Que yo presentaba planos en la municipalidad y requería una habilitación especial, un CAT, un certificado especial, y eso trababa. Las cuestiones crediticias, trababa que el propietario terminaba siendo lo común, lo tradicional. Hoy, a través del gobierno nacional que sacó estas resoluciones hace un año, ya está habilitado a nivel de territorio nacional. Pero, ¿qué sucede? Hay que adecuar las normativas locales. Locales. Aquí el código nuestro... No, no, pero ya está. Ah, o sea, lo que te quiero decir es que el foro tomó como primer objetivo, bueno, que se adecúe a esta normativa, se presentó en el municipio, y ya el municipio, visto bueno, ahora está en el consejo, pero ya está, ya está ahí una decisión política del municipio que también acompaña. O sea, eso es muy bueno porque hoy puedo presentar este tipo de construcción. Que acompañe bomberos, que acompañen todos, digo, todos los... Sí, básicamente necesitas que el código de construcción se le hace una serie de modificaciones para que se decúe, porque estaba hecho con la lógica del ladrillo. Ahora está hecho con la... Bueno, lo tiene en cuenta, digamos, y no hay ningún problema. Daniel, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? ¿A quiénes están invitados? No, el 13, casualmente, hablando con José, recién me decía que el que va a hacer la apertura va a ser el ingeniero Guadalna, que es el secretario de Obras Públicas, va a estar invitado el intendente, el presidente del Consejo Deliberante, porque esto tiene una dimensión más que importante por todo lo que se viene y todo lo que se va a generar durante el desarrollo del futuro con el tema de las construcciones. Y si estamos hablando de costo y estamos hablando de algo muy importante, que es trabajo. Porque si el ser humano, ¿qué es lo que quiere hoy? Es trabajo para poder adecuarse a vivir dignamente. Entonces nosotros, como colegas, como representantes del sindicato, representantes del Centro de la Formación Profesional, ellos como representantes de los distintos colegios, estamos abocados a esto, a mejorar la calidad de vida, que es lo sustentable, y por supuesto que las empresas tengan trabajo y el trabajador también. ¿Cómo recibieron, ya cortito, este anuncio del gobierno que por uno o dos años va a haber una baja, una quita en el IVA, todo lo que tenga que ver con la construcción? Bueno, esas son decisiones que, obviamente, hay que ver hasta dónde puede perjudicar. Si bien siempre hay cambios porque la política... Es para beneficio, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Hay que ver los beneficios y ver a dónde se vuelca, que es la construcción. Porque de ahí, cuando hablamos de costo y eso, es cuando realmente ahí se implementa eso, ¿no es cierto? En beneficio para poder alentar la actividad. Claro, eso es lo que se propuso. Es que, en definitiva, cuando hablamos de costos, hoy no es que el ladrillo, porque por ahí se me expresa, no es que el ladrillo no sea... Sustentable, o sea... Sustentable o rentable. El tema es que lo que ocurre es con costos similares, tal vez un poco más bajos, logramos una aislación 4 veces. Ahorrar después. Es decir, el ladrillo uno puede utilizar, hacer una construcción con ladrillo sustentable, en términos de... porque el término sustentable es amplio, pero, digamos, en términos de ahorro energético, me refiero. Pero se encarece, ese es el punto, nada más. Mauricio, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. El 13 de junio, entonces, esta jornada de construcción sustentable en madera en el Centro Cultural Universitario. Gracias a los dos y gracias, José Luis, también, que anda por acá. Muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. Antes de la pausa, una información policial que involucra a tandilenses. Este es un medio de cañuelas, se llama Infocañuelas, y da cuenta que tres heridos por un choque en la curva de Esmata, esto, para la gente de Cañuelas, sabe que es ahí en la 205, cerquita de la Martona, de lo que es el country de la Martona. Tres heridos fue el saldo de un accidente ocurrido a las 7 de la mañana en el kilómetro 55 de la ruta 205, en la localidad de Alejandro Petión, en Cañuelas. En el lugar impactaron un camión Iveco, conducido por Ernesto Ponce, de San Miguel del Monte, y una cangú, conducida por Lucas Arrien, de 20 años, domiciliado en Tandil. Vamos a ir con las personas que estaban en la cangú. Como resultado del siniestro, resultaron con heridas leves los tres jóvenes ocupantes de la cangú, Lucas Arrien, Michelle Barraza, de 15 años, y Lucía Sogeti, de 25 años. La conozco, a Lucía. Repito, Lucas Arrien, Michelle Barraza, de 15, y Lucía Sogeti, de 25. Lucía Sogeti. Sogeti. 25 años, una gran atleta. Bueno, trabajó conmigo cuando teníamos el salón de eventos, y su papá, bueno, muy conocido aquí en la ciudad de Tandil. Sí, señor, Roberto Sogeti. Tres heridos, en la 205, bueno, aparentemente no serían heridos de gravedad. Bueno. Ya seguimos en la ciudad.